Ya tenemos la próxima entrevista, estoy hablando de la diputada colorada María Eugenia Rosselló, quien en los últimos días ha estado en la agenda mediática porque ya tiene un punto de vista discordante hacia la interna de la coalición, dado que el diputado nacionalista Rodrigo Goñi está llevando adelante un proyecto de tenencia, proyecto de ley para reglamentar la tenencia compartida y Rosselló tiene algunas discrepancias y no está claro, de hecho así como está hoy no va a votar el proyecto que se iba a votar ayer y quedó para el día 19. María Eugenia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto conversar con tío Checho y compañeros de la mesa. Bueno, ¿por dónde pasan los principales argumentos para que tú, el sector Ciudadanos, no acompañe el proyecto del nacionalista Goñi? ¿Por dónde pasan las principales discrepancias? Bueno, en realidad una aclaración, el sector Ciudadanos no tiene una voz unánime en este tema, ahí te diría que hay un empate en cuanto a quienes lo queremos votar y quienes consideran que es bueno, es un buen proyecto y lo van a acompañar. Lo cierto es que nosotros desde un inicio, desde que se inició el debate de este tema en el Senado, porque recordemos que esto inició en el Senado en el 2020 cuando presentaron por un lado el Partido Nacional un proyecto de ley y luego cabildo abierto, se empezó a trabajar y bueno, y luego, y fruto de ese trabajo y de los consensos, y ya lo generado allí en el Senado, es que se votó el proyecto que se pretende votar el miércoles próximo y que tiene media sanción del Senado. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que, primero que nada, aclararle a la audiencia, porque es algo que se insiste permanentemente, nosotros, yo estoy a favor de la tenencia compartida y estoy a favor de la corresponsabilidad en la crianza. Decir que no estoy a favor es absolutamente falso y quiero explicarlo brevemente por qué. La corresponsabilidad en la crianza es un mandato constitucional, data de la década del 40, lo introdujo la ley que le dio derechos civiles a las mujeres, entre paréntesis, aclaro ahora el vallismo. Y la tenencia compartida, la tenencia compartida es una opción dentro de nuestro sistema jurídico. Hoy en día el juez, en acuerdo de partes o sin acuerdo, lo elige siempre y cuando sea la mejor opción para cada caso concreto. Por lo tanto, no hay necesidad de legislar en ambos temas. Uno, porque ya está en nuestra Constitución y es algo inherente la parte potestad, y lo otro porque ya es una opción vigente y siempre que sea la mejor opción se puede decretar. Por otro lado, nosotros estamos preocupados porque este proyecto en realidad, el asunto de fondo de este proyecto, lo que prevé este proyecto es justamente la revisión de las medidas cautelares. Cuando uno de los progenitores tiene medidas cautelares y esto, bueno, obviamente por sus medidas de restricción, porque las medidas cautelares son de protección, por lo tanto, muchas veces se restringe el acercamiento, ya sea a la madre porque hubo violencia contra la mamá o también, si lo deja Texas preso la sentencia, también a sus hijos, se obstruyen estos vínculos y es cuando los impulsores de este proyecto de ley dicen que se está dañando la infancia porque estos niños no pueden ver a sus papás, a las familias de sus papás, a sus abuelos, en fin. Lo que nosotros hemos salido a cuestionar es esa puerta abierta que deja este proyecto a exponer a estos niños al peligro de enfrentarse con una persona denunciada por violencia. Si te interpreto bien, María Eugenia, tú lo que decís es que si ya la justicia tomó medidas cautelares para estas personas, por algo las tomó y no tiene por qué venir otro juez de familia a revisar lo que hizo un juez anterior. ¿Pasa por ahí? Sí, justamente, prevé que cuando el juez de urgencia decreta medidas cautelares, porque expliquémoslo bien, porque es un tema muy profundo, la ley de violencia basada en género, que es la 19.580, es en donde se amparan estas personas a la hora de hacer las denuncias por violencia y eso es lo que dicen los impulsores del proyecto, que desde allí es que surgen estas famosas denuncias falsas, que entre nosotros, te digo, no hay una situación clara de cuántas denuncias falsas hay, no tenemos la foto de la cantidad de las denuncias falsas, estamos legislando en base a situaciones que conocemos por allí, pero no tenemos el número exacto, lo único que conocemos es que la evidencia que nos brinda el Poder Judicial es que la mayoría de los casos se da de forma positiva, sin mayores inconvenientes y que existen aproximadamente unas 30 apelaciones por año y dentro de esas 30 apelaciones se pueden dar esas situaciones de conflicto, pero no son miles como se dice. Primero eso. Segundo, no consideramos conveniente que un juez de familia común esté revisando una medida cautelar que se decretó porque hubo una situación de violencia y en la cual puede suponer un riesgo para este niño, niño o adolescente. ¿Quién más segura que no se lo va a exponer a esta situación de violencia? Si en este proyecto de ley va un papá que tiene una denuncia por violencia y que tiene medidas cautelar y le pide a este juez que revise esa medida cautelar, lo tiene que hacer y le estamos dando la posibilidad, estamos ante el riesgo de exponerlo a esa situación. ¿Tú decís que eventualmente un padre violento puede llegar a tener la oportunidad de volver a ver a su hijo y su hijo quedar expuesto a esto porque el proyecto de ley, así como está, les da esas garantías a esos padres? Sí, le estoy llamando garantías, le da esa posibilidad. Acá estamos hablando de que faltan más garantías. Y además decimos que se pretende modificar un problema que viene amparado en la ley de 19.580 modificando el CNA, el Código de la Niñez y de la Adolescencia. Tampoco lo compartimos. Yo creo que he sido muy crítica. Además, hago un comentario aparte. Existe la herramienta de la apelación, no hay necesidad de revisar. La apelación es un instrumento que se da en los regímenes jurídicos y es sumamente garantista porque hay un tribunal que tiene todo sobre la mesa para evaluar y para saber si esa apelación está de algún modo correcta o no. Y ahí están dadas todas las garantías. María Eugenia, algunos de mis compañeros quieren hacerte una pregunta, pero quiero hacer una última. Tú has hablado de descortesía parlamentaria. Dado que hemos visto con la reforma de la seguridad social que no toda la coalición está pensando en bloque de la misma forma. Cabildo Abierto chocó con el Partido Nacional, después acordó y Partido Colorado pidió más tiempo para pensar y no se llega a un acuerdo final sobre la reforma de la seguridad social. También en este tema, ustedes han tenido choques a la interna del Partido Colorado y también con el Partido Nacional. Entonces, ¿por qué has hablado de descortesía parlamentaria? Bueno, yo digo que me refiero a esa descortesía parlamentaria porque venimos trabajando este tema en profundidad hace bastante tiempo. Como les comenté al principio, en el mes de noviembre presenté un proyecto con modificaciones al proyecto que tiene Meda Sanción. Fui a la Comisión de Constitución y Código en Diputados, argumenté acerca de las mismas, pero los integrantes de la coalición de gobierno en esa comisión decidieron no tratarlas. Entonces, la orden era de que no se podía modificar nada del proyecto. Entonces, yo me pregunto, ¿somos un parlamento bicameral? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si no podemos trabajar en los proyectos que vienen del Senado con Meda Sanción, no tenemos que ir para nuestras casas. El Parlamento es la casa justamente en las diferencias de los consensos, donde debemos acercar nuestras posturas para generar las mejores iniciativas que beneficien a los ciudadanos, que para eso nos votaron. Yo estoy en todo mi derecho de aportar a un tema tan sensible y tan delicado como este. Y creo que lo hice en el marco del respeto. Lo que no sentí fue lo mismo, no hubo ni vuelta. No me dejaron, no quisieron dialogar, no quisieron tratar las modificaciones. Se me ha atacado y cuestionado por las redes sociales, por parte de estos colectivos que impulsan este proyecto de ley. Lo cual, en muchos de los casos, te soy sincera, me han reforzado mi argumento, porque de la forma en la que salen con esa violencia y violencia, realmente digo, quizás en algunos casos entiendo que están en una situación muy complicada, pero no justifica el agravio ni decir cosas que no son. Y realmente, digo, se ha llevado muy mal este proyecto de ley. Creo que es un proyecto que, desde un inicio, nos debimos de sentar todos en la misma mesa y decir, bueno, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está fallando? Tenemos que hacer la autocrítica. ¿De dónde viene el error? ¿Cuál es el instrumento al cual dejas a puerta abierta para que se abuse? Bueno, vayamos a perfeccionar esa norma, pero no tratemos de poner un parche en algo que puede dejar la puerta abierta, nada más y nada menos, a que un niño, una niña o un adolescente esté expuesta a una persona violenta. Porque ahí los daños son irreparables, irreparables. Y lo que es peor aún, nosotros si en un año le pedimos la información al Poder Judicial de cuántos padres fueron revinculados con sus hijos, no nos van a dar esos datos porque no tienen los recursos humanos para hacerlo. El Poder Judicial no cuenta con recursos humanos no suficientes, no tiene recursos económicos. Los procesos son lentos e ineficientes. Y nuevamente, el sistema político no le ha dado esos recursos. Y tenemos que hacer también esa autocrítica. Por un lado, generamos instrumentos, los sobrecargamos, y luego no le damos esos recursos para que sean ejecutados y se incumplen. Entonces, digo, creo que es la hora de legislar de forma más responsable y sentarnos a dialogar en temas como este que son tan importantes y tan sensibles. Nadia Sanjurjo. María Eugenia, tenés grandes coincidencias con la diputada Botino que estuvo ayer en el programa, que prácticamente dijo lo mismo que tú acabas de mencionar. ¿Cuál es el camino posible ahora para tratar de que no se vote esta ley que claramente necesita más análisis? Sí, no escuché a la diputada Botino ayer. El Frente Amplio no va a votar este proyecto de ley. El Frente Amplio no acompaña esto. Tampoco presentó modificaciones. He escuchado por parte del Frente Amplio a su presidente decir que en el caso de que sea un gobierno van a derogar este proyecto de ley. Yo creo que no es el camino. Yo creo que acá el camino es, como te dije recién, la autocrítica. En el 2018 se votó la ley de violencia basada en género sin recursos. Y ahí está el gobierno del Frente Amplio con mayoría parlamentaria. Y eso también tenemos que tener la autocrítica para decir, hicimos mal, legislamos mal. Bueno, sentémonos a decir, a ver, ¿en qué la podemos perfeccionar? Uno cuando trabaja una ley, el legislador, cuando trabaja una ley y se aprueba, queda muy contento porque es aprobada y se va a empezar a implementar y porque uno cree que es lo mejor. Pero con el paso del tiempo, las leyes se van viendo su funcionamiento y si detectamos que hay errores o que hay abusos del instrumento, ¿es necesario que los perfeccionemos? Yo creo que es hora de poder sentarnos, porque la idea es que la justicia es igual para todos. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que el camino acá es el diálogo. El diálogo y el diálogo. Porque presentamos modificaciones y estamos dispuestos a dialogar y a transar y a poder acordar en acuerdos en que perfeccionen el artículo 4, sobre todo, que es el que prevé esta revisión de estas medidas cautelares. Y bueno, y ver la mejor opción, el mejor acuerdo, para que sea un artículo que a nosotros nos brinde las debidas garantías de que no van a estar estos niños expuestos a situaciones de violencia. Ese es el camino. El camino es el que siempre pedimos. El de sentarnos a dialogar y el que nos dijeron que no. Hasta ayer. Ayer sí, vinieron, se nos acercaron y nos dijeron que querían dialogar, que querían acordar porque no están los votos. Entonces digo, quizás si ya hubiéramos dialogado hace un tiempo atrás, imagínense, venimos desde septiembre con este asunto en la Cámara de Diputados, este proyecto quizás ya se hubiera votado, modificado y realmente estaría dando sus frutos como quieren quienes lo están impulsando. María Eugenia, como trabajás en estos temas habitualmente de corresponsabilidad, el año pasado presentaste un proyecto de ley muy interesante que habilitaba al hombre a acompañar en el periodo de gestación, por ejemplo, en los estudios médicos y en la licencia. ¿No prosperó este proyecto de ley? El proyecto de ley que tú mencionas no lo presenté yo, lo presentó un diputado del Partido Colorado, de mi sector, el diputado Sanguinetti. ¿No fuiste parte firmante? ¿Al proyecto de el derecho a ausentarse a las jornadas laborales para los controles de embarazo? Sí. ¿A eso te referís? Sí. Yo no fui firmante, ¿no? Es el diputado de mi sector, el diputado Sanguinetti, ese proyecto se aprobó con unanimidad en la Cámara de Diputados y ahora se va a tratar en las próximas sesiones de la Comisión de Seguridad Social del Senado. Bueno, se hicieron los nexos necesarios para que, como fue un proyecto que tuvo unanimidad en la Cámara Baja, consideramos que en esos casos sí, enlentecer el proceso de estudio no tiene ningún sentido cuando vamos a estar todos de acuerdo en que sea una iniciativa que sea votada favorablemente. Así que en esos casos sí hay acuerdos de que se vote y que también va a tener unanimidad, porque es lo lógico, y que pueda agilizarse ese proceso de estudio para que realmente sea ley y puedan verse beneficiadas las madres que están de trabajadores. Alberto. En el cierre de la charla, diputada, le cambio del eje y me quedo con una frase suya, descortesía parlamentaria. En esto de la reforma de la Seguridad Social, que alguna gente dice que es un ajuste y no reforma, yo lo planteaba el otro día, el secretario general del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti, quedó muy mal parado, me da toda la impresión, cuando dijo que se acabó el tiempo, que no se puede, que estaba como que no se podía cambiar nada, de hecho se puede cambiar, y se abrió la cancha. Básicamente su sector, Ciudadanos es el que tiene ahora la llave, ¿cómo está viendo esto? ¿Qué va a pasar? Yo creo que salen los votos, pero le pregunto, ¿hacia dónde van a ir? ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a intentar mejorar? Porque estaba cerrado. Sanguinetti ya se acabó la paciencia, qué sé yo, y quedó muy mal, muy mal, porque no solo no se acabó el tiempo ni la paciencia, sino que se cambiaron cosas sustanciales. Ahora que ustedes tienen la posibilidad, esa llave, dentro del Partido Colorado, dentro de la coalición, es Ciudadanos quien tiene el eje, ¿qué van a sumar? ¿Qué van a sumar para, desde el punto de vista de ustedes, mejorar esto? No, yo creo que el presidente Sanguinetti haya quedado mal. Yo creo que eso se dio en el marco de una situación que estuvo días atrás, previo a que se supiera que había acordado el Partido Nacional con cabildo abierto, de estas modificaciones que, bueno... Bien nos quedó, diputada, bien nos quedó cuando va a entender que no se puede cambiar nada, que está cerrado, que está todo allí, y encima sale a enfrentar al representante Cabildo, que se acabó la paciencia. Yo se lo leo al revés. El Partido Colorado es el socio más importante que tiene esta coalición de gobierno. Es el partido con más de 180 años de historia. Es el partido de la ética de la responsabilidad. Hemos venido trabajando en el tema de la reforma de la ciudad social un año antes de que se presentara en el Parlamento con los técnicos en la conclusión creada para tal fin. Luego en el Senado, en el cual se hicieron maravillosas modificaciones que aportaron al debate y que enriquecieron el proyecto. Luego vienen a diputados. Y resulta que el partido socio de la coalición también, cabildo abierto, que quizás tiene en medio de su experiencia en gobernar, acuerda determinadas cosas en una mesa con los líderes de la coalición. Y luego resulta que dice que no vota porque consideran otra cosa y empiezan a poner ahí en tela el juego algunas situaciones y ponen en riesgo esta reforma que es uno de los buques insignia de este gobierno. Yo creo que el enojo del presidente Sanguinetti fue más por pertenecer a un partido como el Partido Quebrado, que como le dije recién, justamente se reje por la ética de la responsabilidad y de cumplir con los plazos y con los acuerdos que porque no haya más plazo para negociar. Ahora sí, se abrió la puerta a la negociación, se flexibilizó, se cambió un principio fundamental como la base de cálculo de 25 a 20 cuando se decía que no. Bueno, muy bien, ahora sí, se cambió ese principio fundamental. Primero tenemos que estudiar la viabilidad y que no tenga un impacto negativo en la sustentabilidad de esta reforma. Segundo, que tenga un impacto positivo en las jubilaciones del futuro. Y tercero, si se abrió una puerta a flexibilizar acuerdos, ¿por qué no trabajar en modificaciones que quizás nosotros no habíamos desestimado porque ya supuestamente no se podía cambiar nada? Bueno, nosotros también tenemos muchas cosas para aportar. Y bueno, es por eso que pedimos este cuarto intermedio que al final se aplazó hasta el próximo 20 y allí llevaremos algunas propuestas y diremos si estamos de acuerdo o no con la propuesta que hizo Cabildo Abierto. Mientras nos den la seguridad y la garantía de que va a mantener siendo vial y sustentar esta reforma, va a contar con el apoyo del Partido Quebrado y ni que hablar de la reforma que fue un compromiso que asumimos cuando comenzamos este gobierno. María Eugenia, aquí me pregunta una televidente, Priscila de Parque Valle, dice si no va de la mano los derechos con las obligaciones, si no aportan nada y no tienen a nadie que lo haga por ellos, ¿tienen derecho a exigir verlo y tener una tenencia compartida? Y son los padres, el padre es la madre, digo, no sé si se refiere a la pensión alimenticia. Seguramente, claro. Bueno, sí, el incumplimiento con eso está penalizado, ¿no? O sea que eso queda en manos de la justicia y de los abogados de ambas partes que atiendan a esa situación, digo, es algo que es inherente a la patria potestada, o sea que quien incumple con lo que es la pensión alimenticia, digo, puede ser castigado, obviamente. ¿Y estaría excluido de este proyecto? ¿Lo qué? Si se da esa situación, si el individuo no tiene trabajo, no tiene cómo aportar, no tiene familia, que de repente pueda responder por él. No, bueno, pero ahí siempre una pensión alimenticia lo que se estudia son, bueno, la capacidad que tenga el progenitor que mayor ingresos tenga de cumplir con las necesidades de esos niños o esos niños o esos adolescentes. Eso ya está legislado, de hecho, ¿no? Exactamente. O sea, eso es lo que se evalúa. Si no tiene capacidad, si no tiene trabajo, no va a poder brindar ningún tipo de pensión porque tiene ningún tipo de ingreso. Goñi, de hecho, mencionó en el programa que todo lo que tenía que ver con las pensiones alimenticias no estaban incluidas en el proyecto. Claro, pero tiene derecho a tener una tenencia compartida, a tenerlo igual que la madre, a eso me refiero. Y lo que siempre se toma en cuenta son las necesidades del niño versus las posibilidades del progenitor, que tenga mayor cantidad de ingresos en este caso. A veces la madre es el padre, ¿no? Siempre es el padre. María Eugenia, y desde el desconocimiento absoluto, ¿el proyecto tiene en cuenta la voz del niño, la voluntad del niño? Bueno, sí, claramente en cada uno de los artículos recalca justamente que se tiene en cuenta la voz y el interés superior de ese niño. Eso, sin lugar a dudas, es así. Nosotros nunca dijimos que esto no se ha tenido en cuenta. Lo que sí nos preocupa es, obviamente, el artículo 4, que es el que siempre hemos salido a mencionar, a cuestionar, que es claramente el que le quita algunas garantías a estos niños, dándole la posibilidad a un progenitor violento a estar con ellos, aunque sea en un lugar público o con actores judiciales ahí al lado, sentado, pero exponerlo al miedo a estar con una persona que ejerció violencia contra su madre o contra ellos, digo, es aberrante el solo hecho de pensarlo. Así que es lo que queremos tratar de que se entienda que hay que modificar y que no quede esa puerta abierta porque realmente el daño puede ser irreparable. Muy bien. María Eugenia Rosselló, diputada del Partido Colorado, muchas gracias por esta entrevista en Buscadores. Un gusto, por favor, un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. A las órdenes.